Vean nada más, lo que está ahí pegado en mi pinche puerta Miren, miren nomás Una pinche rana Miren Nunca había visto una rana por abajo A ver, déjenme hacer comas Ay, 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 siento que me va a brincar en la cara Mirenla, ¿dónde está? Ahí en mi pinche puerta ¡Ay! Ahí se marchó, voy a ver si la encuentro Ahí está, la ridícula, vean Miren nomás Voy a ver si la puedo ver de frente A ver A ver si no me brinca la pinche cara O no les vaya a brincar ahí en el pinche teléfono Miren, mírenla Ya me voy No, a veces que en lo que estoy aquí grabando Me brinque la pinche cara en el teléfono Y se me pegue ahí ¡Oh, qué chulita! Ya me voy ¡Ya regresó otra vez! ¡Vean! ¡Miren! ¡Ya regresó otra vez! Estaba, estaba, no me lo crean Estaba bajando el video para subirlo a TikTok Y cuando oigo el golpecito en la, en la, en la, en el vidrio ¡Véanlo! Mírenla Dice, chingueazo, ya me guacharon otra vez Miren ¡Oh, my, wow! ¡Ya se fue! ¡La ridícula! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Tenés cosillos! ¡Míren! ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡Oh, my, wow! Mírenla y sigue Déjale, le toco la puerta A ver qué hace Voy a abrir la puerta cuidadosamente A ver qué pasa A ver si no brinca para adentro Tengo miedo ¡Ay! ¡Ya se fue! Mírenla, ahí está ¡Mírenla! ¡Qué chulita! ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Mírenla nada más qué chulada! ¡Oh, my, wow! ¡Ese no me brinca! ¡Mírenla! Piscosillo, tú no puedes acercarte, men ¡Ay! Brincó ¡Qué chulita! ¡Ay, que te vaya bien! ¡Hasta la vista, baby! ¡Wow! 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 Aunque no me lo crean Acabo de regresar Por tercera vez ¡Vean! Digo por tercera vez Porque la primera vez Pues ahí estaba Y luego salí Y esta es la tercera vez ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Míren! ¡Ese chingado! Ya me cacharon otra vez ¡Mírenla! ¿Qué estará tratando de hacer? Mírenla, mírenla Mírenla Miren, me voy a acercar un poquito más A ver qué pex A ver si no brinca Mírenla 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 No sé qué quiere hacer Mírenla Mírenla Seguro que quiere entrar A mí me da miedo Imagínense No sé qué está tramando Pues ahí está Ahí va, ahí va No me quiero acercar Porque cuando me ve Es cuando brinca Aquí me voy a quedar un ratito Quiero que suba más para arriba ¡Chingue eso! Miren, ahí va Ahí va Anda cachándolos A ver, se pegó ahí Mira, miren, miren, miren Creo que ahora sí me puedo acercar un poquito No manches Mira cómo se estira Ah, miren Va a agarrar el zancudo Que está allí No sé qué animal es ese Un bichito que está arriba Mira Ahorita seguro va a sacar Y eso se le fue El lenguazo Pues, ¿a dónde va la canija? Miren, todo lo que ha subido Ahí va, ahí va Ay, güey, ¿a dónde va? No sé por qué se me pone borroso el teléfono Ahí va Dice, chingada Ya me agarraron aquí, miren Aquí la voy a acercar más Bien ¿Cómo no se resbala, eh? Chingue a su pozo ¿A dónde va? A mí se me hacen bonitas las ranas Nada más que me da como ansias Pero la verdad se me hacen chulitas las ranas ¿Ustedes qué piensan? ¿Les dan pavor las ranas? ¿Se les hacen chulitas? Aparte, pues, que se nos ayudan a controlar las plagas Se atrae a los mosquitos Miren Los zancudos Miren, ya subió bastante Miren la Ay, güey Pues, mira, ¿qué tanto? Ya subió bastante Mira, está mi puerta, ¿ven? Ya subió más de la mitad Miren Ay, güey Chingue A ver, a ver Quiero verla Quiero verla Tiene verrugas What the frick Tiene verrugas en la panza ¿Alguien sabe si es macho o es hembra? Miren, no más Mira, Sophie, ven Ven, Sophie, Sophie, ven, corre Aquí está la Sophie en el sillón Mira No hagas, no hagas este ruido Mucho ruido para que no se vaya ¿Será hombre o será mujer? What is it trying to do? No sé Mira, subió hasta arriba, miren Miren, miren Miren Todo lo que subió, miren Inga, se me queda poquito tiempo en el video Miren Wow Nunca había visto una rama por abajo, eh Miren Ah, es tierra ¿Qué será? Niño o niña Miren Chingue, se me pega el brinco Pues, ¿a dónde chingados, va? Sí, ya me voy Nunca había visto una rama así por abajo Like for real, no estoy tripping Miren nomás Qué curiosita, eh Oh my wow Y vean las patillas A ver, vamos a untar una pata Una pata A ver, ya se me va Ya se me va Ya se me va Ya llegó al final, creo A ver Miren cómo tienen los tentáculos Parecen chuponcitos Mero, pues Pues, ¿a dónde vas, amiga? Miren Yo pienso que quieres subir allá Hasta el techo No más Qué curiosita Ya me quedan 20 segundos Pues, ni modo Ahí la voy a dejar ¡Vaya hasta la vista, baby! Ahí está bien despernancada Ahora sí, como decimos por ahí Esta rama está bien despernancada OMG ¡Guau! ¡Vaya hasta la vista, baby! ¡Uh! Una selfie Una selfie Una selfie Selfies, selfies ¡Selfies!